Música Este es un trabajo que hicimos en la oficina. Es el territorio de Chacoí. Es un territorio de 8.000 hectáreas que queda a 1.000 metros del centro de la ciudad de Asunción. Por una cuestión de falta de proyectos, hasta hoy este territorio no está habitado, tiene 5.000 habitantes. Lo que nos da una ventaja de poder hacerlo con proyectos y que no quede al abandono del destino simplemente. ¿Por qué? Porque hoy los proyectos que están preparándose para este lugar, que es un lugar de oportunidades, que es un lugar que hoy no tiene más que oportunidades que ofrecernos, son el proyecto de basura patológica de todo el departamento central, que ya está ubicado muy cerca de este lugar, el proyecto de residuos domésticos de todo el departamento central, incluso proyectos de prisión para este lugar. Esto pasa cuando no existen proyectos soñadores que nos ayuden a mejorar estos lugares. Esto es Asunción vista desde el lado de Chacoí. Y cuando empezamos a hacer el análisis de todo esto, empezamos a pensar que en realidad teníamos que levantar un poco más la vista y ver un poco más de lejos, empezar a analizar un terreno un poco más grande, porque lo que íbamos a empezar a plantear era la casa para todos. Al final terminamos analizando un terreno de 544.800.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie terrestre. De toda la superficie terrestre, el 60% está con agua, un 20% son los glaciales, otro porcentaje son las áreas sísmicas, las montañas, los bosques tropicales todavía existentes, los bosques de pino, los desiertos. Y sumando todos estos layers, en realidad nos queda una novena parte de todo este territorio en el lugar donde vamos a habitar los siguientes pobladores de este mundo. Hoy el mundo tiene 7.000 millones de habitantes, fuimos creciendo cada vez más y se calcula que si seguimos con este índice de crecimiento, en menos de 30 años o un poco más de 30, vamos a llegar al doble, nos vamos a duplicar. O sea, van a aparecer 7.000 millones de habitantes más y a estas nuevas 7.000 personas le tenemos que ubicar, tenemos que ser capaces de ubicarle en un territorio a salvo. Este es el territorio a salvo que nos queda. Entonces, cuando empezamos a ver todo el panorama que teníamos, vimos que uno de los temas que es común en todas las ciudades es el problema de la producción de CO2. Este cuadro nos muestra que en Paraguay se produce 0,7 toneladas por persona de CO2 y en los Estados Unidos 19,8. 19,8 que significa que hoy si todos los habitantes de la Tierra consumiésemos y produjésemos el CO2 que se producen en los Estados Unidos, necesitaríamos de 6 a 7 planetas Tierra. No tenemos. En promedio se produce 4,9 toneladas de CO2 por persona. Esto significa que hoy ya necesitamos 1,5 planetas, un planeta y medio. Entonces, tenemos que poder invertir toda esta realidad de este momento. Cuando calculamos el área necesaria de bosque por persona para consumir este CO2 que se produce, tenemos que en proporciones en Paraguay lo necesario es esto, en Estados Unidos es esto y en promedio en el mundo es esto. Y lo necesario hoy en promedio es esto y lo existente ya es menor. Y si seguimos con los mismos niveles de consumo, en realidad llegaríamos a que lo necesario sea esto y lo existente sea esto. Cuando hablamos de plantear las ciudades, el tamaño ideal que la mayoría de los estudios urbanos dicen para una ciudad es no un tamaño en dimensiones, sino un tamaño en tiempo. El que pueda ser recorrido en una hora, no en tres horas y media, el que pueda ser recorrido en una hora. En una hora que caminando son 4 kilómetros, en bicicleta son 20, en transporte público son 80 y en trenes de alta velocidad son 400 y en realidad ahora ya el último tren que está funcionando ahora funciona a 585 kilómetros por hora. Este tren es un tren de levitación magnética. ¿Qué significa? ¿Cuál es la ventaja de este tren de levitación magnética, el maglev? Que en realidad el motor ya no necesita que esté en la máquina, sino que va en las vías. Una vez que el motor esté en las vías, significa que la máquina ya va a ser mucho más veloz. Los ángulos de giro van a tener que ser menores. Las inclinaciones para subir y bajar pueden ser mayores. Entonces, los gastos de construcción de este tren, de este maglev, es mucho menor al gasto de los trenes de alta velocidad anteriores. Para tener una idea, un kilómetro de asfalto en Paraguay, hoy por todos nuestros niveles de negociaciones, nos cuesta un millón de dólares el kilómetro. Un kilómetro del metrobús nos cuesta 13 millones de dólares. Un kilómetro de metro, de subte, nos cuesta, por el tema de la infraestructura que necesita, 200 millones de dólares. Y uno de tren normal cuesta 120 millones. Y en comparación con el maglev, el maglev hace unos años, cuando se construyó en Estados Unidos un tramo, costaba 69 millones de dólares el kilómetro. Y hace dos años, cuando se hace una licitación para conectar Río de Janeiro con San Pablo, el presupuesto que se dio ahí fue de 32 millones de dólares el kilómetro. Significa que esta tecnología está bajando velozmente por las facilidades que tiene. Y significa que estos cambios están, esta bajada de más del 50% en menos de 10 años, lo que va a hacer es que esto cada vez baje más y revolucione totalmente nuestra idea de ciudad. ¿Por qué? Porque en una hora vamos a estar, en media hora vamos a estar en Villarrica. Y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que planteamos como ciudad? Pensar que pueden haber 16 módulos de 4x4, que son las que son peatonales, las que son recorribles caminando, sumados a un circuito de tren de alta velocidad, más el bosque necesario para absorber el CO2 de las personas que van a vivir en estas 16 ciudades, nos daría un esquema como este, donde el área gris es el área del bosque necesario para consumir el CO2 que se produce en esta ciudad, el circuito de tren de alta velocidad y cada una de las ciudades. Y lo que nos imaginamos es que esto puede funcionar así, que se va sumando así, que se ve así en América del Sur, América, y en realidad tendríamos 1.400 metrópolis de 16 ciudades cada una puestas en un territorio a salvo. Otro de los temas que nos preocupaba es el tema del alimento. Hoy el ser humano, todo el esfuerzo que puso para mejorar la producción del alimento para todos, hizo que en realidad, por los avances de la ciencia que hay, hoy se pueda producir alimentos para 14.000 millones de personas, el doble de lo que somos actualmente. Pero el problema es un problema de distribución. El alimento no llega a todas las casas. ¿Por qué? Porque los cultivos cada vez se fueron alejando más de las ciudades. Y entonces un plato, cada vez que nos sentamos a comer, nuestro plato en realidad viajó 2.000 kilómetros para llegar a nuestra mesa. Quiere decir que cada vez que toda la humanidad se sienta a comer, a hacer un almuerzo, equivalen a 4 millones de autos dando una vuelta entera alrededor del mundo, en lo que costó trasladar ese alimento. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando empecemos a imaginarnos nuestras ciudades, tenemos que poder acercar el alimento a ellas. Hay varios proyectos. Hay proyectos de hidropónica, de cultivos hidropónicos, cultivos aeropónicos, granjas urbanas y todo ese tipo de cosas. Otro de los temas es que las ciudades crecen ilimitadamente. Una vez que se planifica una ciudad, si es que esta está planificada, no hay algo que haga de borde para que la ciudad crezca hasta ahí. Entonces, empiezan a aparecer oportunidades diferentes para uno u otro habitante. Los que viven en las favelas y en las villas dicen, no queremos vivir así, queremos vivir aquí. ¿Por qué? Porque son capaces de abandonar todo lo que conocieron siempre, todo lo que siempre tuvieron ahí a sus familiares, a sus vecinos, con tal de venir cerca de las ciudades para poder tener esa oportunidad de mejorar. Muchas veces viviendo de una manera miserable, pero para poder llegar en algún momento a tener esa oportunidad. Entonces, lo que tenemos que poder imaginarnos son ciudades que nos den oportunidades para todos. En la ciudad de Asunción hay 600.000 habitantes en la actualidad. Todo el área gris que se ve ahí es el área de conurbación de la ciudad. Diariamente entran y salen a la ciudad de Asunción 1.500.000 personas. 1.500.000 personas puestas en nuestro parque automotor, que es este, significan 1.900 kilómetros de tráfico. Es imposible que poniendo más carreteras, poniendo más vías, eso se mejore. Es imposible que también solo trabajando puntualmente en el transporte público, eso mejore. Porque tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que ser un trabajo de densificación, tiene que ser un trabajo de mejorar los transportes, tiene que ser un trabajo total del conjunto entero. Volviendo a este esquema, si este esquema bajamos al territorio, en realidad se vería más o menos así. Identificando cada 30 kilómetros una ciudad, en este caso con motivos súper especiales, por ejemplo, Caballero Pueblo es donde vive mi papá, Villarrica es donde vive tía María. Pero también se van buscando estas ciudades dependiendo de la distancia que van haciendo y estas son las que se van mejorando y se van densificando. Bajando un poco más la lupa, tenemos de vuelta la vista de Asunción, tenemos al frente lo que es Chacoí, tenemos que el 80% de la ciudad de Chacoí es inundable. Este es el territorio, ahí se ve por qué es inundable, cómo están las cotas, que casi prácticamente del lado de Chacoí no existen. Entonces lo que nos imaginábamos era que lo que podíamos hacer eran plataformas de relleno, de refulado del río, de un kilómetro, que es lo que se camina en 10 minutos, por 4 kilómetros, que es lo que hacemos en una hora, densificadas. Entonces esto desocuparía esta área con la densificación que tenemos hoy en Asunción para poder empezar a hacer las transformaciones del lado de Asunción. Entonces nos imaginábamos que teníamos una plataforma, una segunda, una tercera y una cuarta vinculadas a la ciudad de Asunción por un circuito de agua y al circuito del tren de alta velocidad. Esto es en periodos de inundación. Esto es la plataforma vista ahí con la llegada, con el acceso. Y lo que imaginábamos para este acceso eran estas norias que funcionan con la fuerza del río, que es una fuerza constante que tenemos ahí todo el tiempo. Estas norias lo que podrían hacer, lo que pensábamos, el mecanismo que pensábamos era un tipo, una especie de teleférico, pero nos imaginábamos que los teleféricos siempre son molestos. Los cables y las torres que hay que hacer y volver a subir y bajar. Entonces imaginábamos que esto podía ser así. Entonces llamábamos acuaféricos. En donde todo el circuito, en realidad, va por debajo del agua, funcionando constantemente con la fuerza del río y siendo un circuito totalmente público y no haciendo la vinculación del automóvil privado de un lado a otro. Estas son las plataformas de relleno, dejando las pasantes de la creciente. Esta es la conexión por el río, las plantas libres, el tren de alta velocidad, los edificios de alimentos, los edificios públicos. Nos imaginábamos que podía ser así y vista así. Cuando hablamos de todo esto, no hablamos de una rehabilitación urbana. Lo inmobiliario está por debajo de lo urbano y lo urbano está para servir a lo humano. No podemos seguir dejando que nuestras ciudades y nuestras personas formen parte de una agenda comercial. Tenemos que volver a lo humano y volver a pensar en las ciudades para las personas. No se trata de una rehabilitación urbana, se trata de una rehabilitación humana. Muchas gracias. Aplausos